Oigan familia, ¿qué creen? Viajamos hasta Italia, ahí como lo oyen. La familia de Sal el Sol se fue a encontrar a Diana Beltrán, que es una mexicana chingona. La verdad se trata de una chef que recibió un premio, pero qué orgullo, imagínate tener una chef mexicana cocinando para los italianos que son muy gourmets y que tienen acá una manera de cocinar muy específica, pero nosotros los mexicanos no nos quedamos atrás. Annalisa tiene este reportaje para nosotros. Familia, esta mañana sale el sol en Roma, Italia, la ciudad eterna. Vamos a vivir juntos una gran aventura. Una aventura que comenzará conociendo a una mexicana chingona. Les voy a dar una pista. Cocina, riquísimo. Comenzamos. Y ya sentaditas aquí juntitas, Diana, ahora sí listas para platicar. Necesito contarles quién es esta mujer y por qué venimos a visitarla acá en Roma, Italia. Y es que ella es una especie de guardiana de los sabores y olores de México. Yo diría que en el mundo, porque ya has tenido oportunidad de recorrer varios países, Diana. Y la historia es muy bonita, sobre todo porque comienza con una decisión de empoderamiento femenino. Alguien vino y le dijo a Diana, ¿el trabajo o yo? Y ella decidió por el camino de sus sueños. Bienvenida a Sale el Sol, Diana. Hola, mucho gusto y bienvenida. Quiero saber qué sentiste en ese momento, en ese ultimátum tan fuerte que te dieron y que sin ese ultimátum nada de esto hubiese pasado. Bueno, pues mira, la verdad sí, fue un momento muy difícil de mi vida porque tuve que tomar una decisión después de 20 años de casada, o sea que era bastante. Pero yo creo que lo que uno es, al final de cuentas sale, ¿no? Entonces ahí salió la guerrera. Y de ahí, o sea, gracias a eso, por una parte es una cosa muy dolorosa porque sí lo fue. Pero ahora puedo decir que, bueno, que me dio mucha fuerza y que salimos adelante. Y además de eso, se le han abierto las puertas incluso del Vaticano. Yo quiero saber, ¿cómo es llevar tacos al Vaticano? Bueno, es una experiencia muy bonita, claro, porque estamos entrando en otra ciudad también. ¿Papa Francisco come tacos? Papa Francisco come tacos, pero no en estas circunstancias en las que nosotros hacemos la fiesta porque él obviamente no está ahí. He tenido la posibilidad de saludar a los dos papas, a Papa Ratzinger y a Papa Francisco. Y bueno, yo creo que también me han ayudado mucho con sus bendiciones, ¿verdad? Diana, ahora nos vinimos al mercado juntitas también. Me dices que aquí consigues todos los ingredientes. Mira, esto es lo que yo llamo mi pedacito de México y te voy a enseñar por qué. Aquí encontramos el aguacate, encontramos la papaya, el mango, el tamarindo. O sea, para nosotros ver tamarindo aquí es así como que, acabo de encontrar tamarindo. Ahí está el famoso cilantro. Y encontramos una cosa que para mí es lo más rico que yo puedo encontrar acá. ¿Qué es? Ellos lo llaman mote, pero en realidad es lo que nosotros usamos para hacer el pozole. Pero nosotros lo desgranamos y le hacemos todo el procedimiento, pero queda igual maravilloso mi pozole con esto. México, grande saludo a México. Y así, al caer la noche, los fogones de esta chef acapulqueña se encienden y la fiesta mexicana se vive como en casa. No tiene que ser un restaurante, sino que tiene que ser una casa donde tú te sientes que llegas a México. Que si estás del otro lado del mundo no importa, que bueno, que estamos acá. Y por eso, de parte de todo el equipo de Sal y el Sol, te he traído un reconocimiento. Aquí está. Que también ha viajado miles de kilómetros y ha cruzado el océano para reconocer tu esfuerzo, tu dedicación y tu amor por México. Porque esto es así, es amor del bueno. Sí, sí, mil gracias. Está bellísimo. Lo vamos a tener en un lugar muy especial aquí en La Cucaracha. Un beso muy grande a México. Y bueno, los quiero mucho. Y déjenme decirles que esto no es una despedida definitiva. Diana se ha ofrecido a llevarnos a conocer la mejor pizza y el mejor helado, pero eso lo vamos a dejar para otro reportaje. Así que nos volvemos a encontrar. Muy bien, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.